hola amigos aquí tenemos una transporter de pasajeros estas son súper súper cotizadas vean bien en su hilera esta viene con dos hileras que viene tres aquí y otras tres más seis en la parte trasera y tres en la parte delantera va son transmisión el estándar a hacer que enfoque bien a esta transmisión estándar vienen sin radio vienen con aire acondicionado elevadores manuales seguros eléctricos va si tú estás buscando una camioneta para transporte la verdad esta es la ideal abajo les voy a poner el precio las medidas y toda su capacidad de carga también miran el espacio trasero maletas no sé cosas de los clientes cosas de los pasajeros aquí totalmente todo les cabe tiene su ring obviamente de acero y vean lo que es la parte frontal ya tengo muy pocas amigos tengo como unas 5 o 6 camionetas de estas entonces si les interesa mándenme un whatsapp abajo les voy a dejar mi whatsapp para que puedan mandarme sus documentos agendar una cita y veamos las camionetas todas vienen en color blanco para para que sea fácil si ustedes las quieren rotular sea fácil rotularnos va no olviden mi nombre es que yo estoy aquí en la ciudad de méxico aprovecha esta súper súper oportunidad amigo de llevarte esta transporter pasajeros generalmente vienen de carga amigos esta esta vez tenemos de pasajeros muy buenas la verdad recuerda caben nueve personas el espacio trasero es muy muy bueno y bueno amigos abajo les dejo mi whatsapp y el precio de la camioneta también sale estamos haciendo súper rápido este vídeo porque ya se van a llevar esta camioneta entonces este por eso le estamos haciendo así el vídeo pero estoy a sus órdenes amigos saludos amigos ya estamos adentro de la transporter pasajeros vamos a checar todo su todo su interior viene su tablero su volante con sus bolsas de aire frontales su interruptor de luces aire acondicionado no viene con estéreo y es una transmisión estándar más viene para regular lo que es el aire acondicionado trasero un toma corriente de 12 volts y una una guanterita portaobjetos de este lado de este lado de este lado elevadores son manuales de igual forma los los seguros y vean nada más el espacio trasero como bien tiene la verdad bastante bastante amplio estas son dos hileras acuérdense seis pasajeros y la parte trasera asientos en tela me quedan muy pocas amigos la verdad este son me quedan como unas cinco me parece vean en la parte trasera como viene el espacio trasero es bastante amplio aquí para que guardemos maletas de cosas de los pasajeros viene con su herramienta el gato maneral con luz integrada y con aire acondicionado también en la parte trasera viene aquí una una manecita para que podamos cerrar con facilidad y de igual forma viene con puerta con una puerta lateral los asientos son de tela 100% de tela aquí podemos ingresar la verdad viene viene bastante bastante cómodo aquí fácilmente nos caben tres personas una dos tres sus cinturones de seguridad y cabeceras traseras vienen con sus ventanas estas no se pueden abrir nada se pueden abrir las las delanteras ahorita nos vamos a sentar de ese lado vean el espacio la verdad viene es bastante cómodo tenemos espacio aquí en las rodillas y de igual forma en la parte en la parte trasera viene bastante como fácil seis personas con sus maletas dos adelante y una una el conductor nueve pasajeros caben perfectamente la ventana viene aquí su salida es de aire acondicionado y la parte delantera va recuerden amigos me quedan unas cinco camionetas de este tipo si estás interesado enviando en whatsapp para agendar la cita aquí en la agencia y las puedas ver físicamente sale ya viéndolas físicamente aquí podemos hacer las cotizaciones si tú compras de contado adelante yo estoy aquí a sus órdenes si abajo les dejo mi whatsapp les mando un saludo amigos excelente día saludos y